25 minutos han pasado exactamente de las 11 de la mañana. Bueno, le damos la bienvenida a este grupito de gente que representa a muchos. Como hablamos al comienzo del programa, les había anunciado, donde el tema, ¿qué tema, no? La contaminación. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, acércate, mi grupo. ¿Qué tal, cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiénes son? Bueno, yo soy Daniel Núñez, Franco Cristo Feroni. Formamos un grupo de vecinos autoconvocados de acá, del barrio centro. O sea, nos juntamos vecinos y personas que ya estamos trabajando en el tema de medio ambiente para tratar sobre el tema Delta, un tema Delta, bueno, American Color ahora. que es un tema muy, digamos, jodido, peligroso, digamos, porque... Y lo que hace contaminación, pues no está de Puerto San Martín, todo es cordón industrial. Sí, el cordón industrial está totalmente, digamos, sumergido en esto de lo que es la contaminación. Pero lo más peligroso acá es que Delta está trabajando casi pintando con las casas de los vecinos y con materiales tóxicos muy, muy peligrosos. Aclaremos, aclaremos qué es Delta para la gente que es Nueva Puerto San Martín y... Y mucha gente que se ha olvidado, porque yo me cruzo con mucha gente en la calle, que me ha comentado que se han olvidado de la palabra Delta y de la vida de la fábrica y mucha gente cree que no sigue funcionando. Es una fábrica de pigmentos para hacer colores justamente para la industria de la pintura, que quiebra en los años 90, deja a los trabajadores enfermos desprotegidos y ciudadanos contaminados reabriendo hace algunos años, donde se le reabrió, se le permitió reabrir. Esta fábrica, si bien, como vos decís Ricardo, es todo el cordón industrial en el que está contaminado, pero por qué apuntamos específicamente a esta fábrica Delta o American Colors hoy porque cambiaron de nombre. ¿Por qué? Acordémonos que ellos quiebran, dejan a los trabajadores en la calle, muchos trabajadores enfermos que dejaron la vida. Yo no viola, te digo, uno de tantos. Bueno, uno de tantos que la gente los conoce. Entonces, ahora se llama American Colors. Esta gente trabaja con 60% de ácido sulfúrico para hacer el blanco, el color blanco. Trabaja con plomo. Trabaja con soda cáustica y silicatos. Más venido que eso es imposible. ¿Eh? Más venido que eso es imposible. Es altamente contaminante. Tenemos un ingeniero químico que estuvo trabajando con nosotros y nos asesoramos muy bien, igualmente, a partir de los casos de cáncer que estamos viendo, no solamente en el barrio centro, sino alarmantes casos de cáncer y problemas respiratorios en niños. Entonces, aclaremos que esta fábrica está a tres cuadras de las dos escuelas más convocadas. Más antiguas. Más antiguas de Puerto San Martín. A tres cuadras. Sí, 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 sabemos. Bueno, entonces. El otro punto es que está trabajando solamente a un 20% de lo que trabajó en su momento. Ah, no está en plenitud. No está en plenitud. No está en plenitud. Puede trabajar con muchos más tóxicos de lo que está trabajando. O sea, para hacer los otros colores se usan arsénicos, se usan... ¿Acá hay un responsable de esto? ¿En la localidad? Sí, sí, sí. Hay un departamento de medio ambiente que está... El señor, que es un empleado municipal, que es Néstor Gallo. A todo esto, bueno, o sea, para habilitar y todo lo que sea administrativo en la localidad, se brinda una prefactibilidad que es anterior a, ¿cómo es? La habilitación provincial. La habilitación provincial necesita una prefactibilidad local para poder instalarse. O sea, que está autorizado para bien, para un recogido. Sí, sí, porque una vez que... ¿Tiene una ordenanza con respecto a eso? Eso. Queríamos... Está la ordenanza 021, barra 91, donde prohíbe en forma terminante... ¿En qué fecha es esa ordenanza? Es del año 91. 91. Por eso es barra 91. ¿En el año 91 de noviembre? No sé exactamente. Por eso es barra 91. No es del año 91. Prohíbe terminantemente el tránsito, almacenamiento y tratamiento de sustancias peligrosas dentro de la ciudad. Esta gente está trasladando plomo, ácido sulfúrico, silicato por el medio de la ciudad y a la noche, dicho por vecinos del barrio centro, sentimos cómo funciona la turbina que forma totalmente precaria. Y a la mañana temprano, muchos vecinos del barrio centro acusan mucho picazón en los ojos, picazón en la fosa de las salas. ¿Por qué cae en los vehículos, en las plantas, eso que es como una heredilla que uno cuando lo limpa, lo parabrisa, forma una grasitud? Es parte, claro. Es parte, porque son muchos contaminantes que se están tirando. Es mucho. O sea, por parte de Delta, está tirando el mismo ácido sulfúrico, el plomo, todo sale en forma de vapor. Todo en forma de vapor con la turbina que está bien aclarado, donde decimos que trabajan en forma de instalaciones obsoletas y precarias. Utilizan filtros de mangas nacionales. Más baratos que los alemanes, no le hacen el mantenimiento necesario ni los cambian en los plazos necesarios. Va allá de eso. Sí, sí, sí. Es que están trabajando, además de forma precaria, ¿por qué? Porque están trabajando un 20%. Esta gente, aparte, no son capaces ni siquiera de invertir para que no nos envenenen porque nos están matando. Técnicamente, ¿no? Porque hay cosas, no sé, hay técnicamente aparatos, o sea, cómo llamarlos, que no tienen que contaminar, ¿no? Nada más que invierten en cosas que deben ser fundamentalmente en esto. Pero de cualquier manera, ¿ustedes a quién, digamos, hacer responsable, en particular a alguien o no? No, los responsables somos todos acá de sacar esta fábrica de Radio Centro. Lo que sí, hay responsabilidad política, obviamente. Y bien, también la cualidad. En su momento hubo responsabilidad política porque le rehabilitaron la planta desde el gobierno provincial y hubo una habitación municipal, pero no es el punto, no es el eje de la discusión, Ricardo. El eje de la discusión no es quién rehabilitó, quién no rehabilitó. Ahora somos vecinos autoconvocados, que estamos desesperados por los casos de cáncer de estómago que hay, por las inmunizaciones gastrointestinales, por las neumoconiosis que generan silicato, por problemas de trastorno de fertilidad masculina y femenina, etcétera, etcétera, te podemos nombrar, podemos estar hablando una hora. El punto, el eje de la discusión no es dar una responsabilidad política a nadie. Sí, desde ahora va a empezar una responsabilidad política porque es el pueblo que va a presionar para que esta gente no esté más. En Europa, estas fábricas las sacan a radios, pero mucho más lejano de los radios urbanos. Está totalmente prohibida y nosotros lo tenemos en el medio del barrio centro. Es algo preocupante. Te voy a dar un ejemplo cortito de mi caso. Nosotros lo unimos con Natalia a poner a una veterinaria en Puerto San Martín en 2003. ¿Está? Que nos conocen todos, Puerto San Martín. Decidimos criar a nuestros hijos, tenemos dos hijos chiquititos en Puerto San Martín. Cuando yo vengo en 2003 y en 2004, nos empezamos a enterar del Tafel y Cancó, nos empezamos a enterar del polvillo de unja, etcétera, etcétera. Yo aposté por Puerto San Martín, criando a mis hijos acá, y no solamente por mis hijos, y me lo están matando y contaminando. Y yo, desde la parte de los vecinos autoconvocados, nosotros eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque muchas parejas jóvenes apostaron a vivir en Puerto General San Martín y nos están contaminando... Yo no sé, 46, 47, ya tengo nietos acá. Ricardo... El problema justamente son los chicos. Son los chicos. Son los chicos. Es la salud de nuestros hijos. Hay que... Hijos, nietos. Hay que tratar de que esta empresa... O sea, por todos los medios, tratar de que esta empresa se cierre o se traslade a otro lugar que no sea cerca de la ciudad para que deje de contaminarnos así como nos está contaminando. Los chicos... El problema de los chicos es que el plomo, por ejemplo, permanece más tiempo en la sangre y en los huesos de los chicos. Sí, sí, sí. O sea que... Bueno, los empleados, se calcula entre un 70 y un 80% de los empleados, o tuvo problemas de cáncer, o ya falleció por problemas de cáncer. O sea, ¿ustedes lo llevaron a, digamos, al intendente? Presentamos una nota al intendente y a los distintos concejales, como también vamos a presentar a la provincia, pidiendo que nos den una audiencia para poder hablarlo y charlarlo al tema para pedir el cierre definitivo de la empresa. Y aparte que se compra... Que simplemente se compra la ordenanza 021. Claro. Lo más importante... Yo lo tengo acá, porque yo tengo un material acá. Sí. Tengo un material que se me acercó, donde data... A ver... El año 2991. El mensaje elevado por el BEM, no sé qué, ese fecha de primero, bienvenido, 1991, en referencia al tratamiento del proyecto de urbanización de Barrio Fátima. ¿Es la misma ordenanza? No, no, debe ser una similares. Ah, por eso. Pues yo tengo bastante material, porque quería asesorarme. Muchos material me acercaron, porque puede haber una equivocación. No, no, no. Es que se trata de una ordenanza... Bueno, en este caso nada que ver con esto. No, nada que ver. Es muy clarita la ordenanza. Muy clarita. La ordenanza... Prohíbe que... ¿Cómo es la ordenanza? ¿Fecha? Fecha del año 91, exactamente el mes no lo sabemos, 021-91. Claro, yo no tengo acá... Prohíbe terminantemente el tránsito, almacenamiento y tratamiento de sustancias peligrosas dentro de la ciudad. Eso que tienen ustedes, una ordenanza... Sí. Lo chequeamos. Sí, por eso, pero en fecha no sé si coinciden. No, esta no dice el número de ordenanza. Claro, eso es lo que yo trataba de buscar, ¿no? Porque puede haber una equivocación de alguien, tanto de ustedes como de la persona que me acercó a este material, ¿no? Bueno, de cualquier manera lo importante es que si ustedes... Bueno, lo van a tener que... No, no hablan todavía con el Intendente, me dijiste. No, todavía no hablamos, o sea, estamos esperando... ¿Pedimos una audiencia? ¿Pedimos una audiencia por nota, tanto a él como a los dos bloques del Consejo? ¿Pedimos una audiencia por nota, tanto a él como a los otros bloques del Consejo del Consejo? ¿Eso entra por mesa de entrada o puede ser 8 de marzo? jueves eso entra por mesa de entrada va a tener que va a ser responsabilidad de los concejales de Puerto San Martín ya que el color político sea tratar este tema con seriedad porque estamos hablando de metales pesados y de una contaminación pero peligrosa y altamente agravante y más que nada justamente lo que decíamos la cercanía que tiene de la escuela etcétera, etcétera bueno, los concejales van a ser responsables de tratar este tema, de pasarlo a comisión si es necesario, eso lo veremos después porque generalmente lo van a pasar a comisión y van a tener que tomar una posición política a favor de la gente de los vecinos autoconvocados para saber hacia dónde vamos con esta gente porque es el futuro de Puerto San Martín una fábrica que trabaja con esto exactamente con esto que dijimos bueno, lo importante en esto es que por allí, no sé me da la impresión que ustedes adelantaron un poquito porque es importante que se hubiera dialogado primero y después cosa que no es un tema no es para dejarlo de lado ¿no? porque había un puesto de acá trajeron un folleto pusieron un papelito por el centro bueno, claro, no sé ahí son responsables ustedes lo importante en esto es recalcar que no exista algo político claro o que lo usen a un político pero lo importante del folleto fue el hecho de querer concientizar a la gente que la gente se entere de lo que está pasando antes de, incluso de hablar con cualquier autoridad porque, o sea, es la gente la que debe saber en el momento de hablar con la autoridad ¿de qué estamos hablando? con 1810, por lo que quiere saber de qué se trata es importante interesar al pueblo porque el pueblo está viviendo ¿no? por este caso está clarito que es el error que muchas veces cometemos todos empezamos desde arriba para abajo y esto, el tema de la contaminación es exactamente al revés se empieza a discutir y todos los vecinos y todos los la gente de Puerto San Martín empieza a discutir desde abajo sin ningún fundamento porque hay mucha gente que no tenía información desde abajo empieza a discutir ¿qué le está pasando? entonces es al revés es nosotros nos estamos formando interiorizando sobre qué nos está pasando con esta fábrica y luego esperamos que las autoridades nos atiendan nos entiendan y sean parte de esto porque no es que nosotros vamos a ir pero claro no vamos a ir a pedirle por favor cerrarme la fábrica no son parte de la contaminación entonces si tienen conciencia ecológica y conciencia de una ciudad como a la velocidad que está creciendo Puerto San Martín tienen que entender por qué lado va por qué lado va el DSTT bueno no sé quién le haga algo más están los micrófonos puertas abiertas bueno lo que estamos tratando de hacer ahora es fortalecer un poco más el grupo que está integrado por siete personas Alfonso Miño Franco Cristoferone Pilarrelia Hugo Basualdo Claudio de Mberena David Cicotti y yo Daniel Núñez muy bien ¿Van a convocar la gente a una reunión a algún progresivo con el grupo a hablar con el intendente? ¿Cómo es el tema? Vamos a ir va a ir va a ir el grupo a hablar con el intendente y los concejales según en el orden que nos vayan convocando se van a hacer una reunión justamente para fortalecer un poco más el grupo con gente más idónea técnicos y esperemos que haya algún médico también que venga y después se va a hacer una asamblea más popular más más abierta para que pueda asistir todos los vecinos a escuchar justamente el relato de los técnicos y y bueno y en el momento que nos reciba el intendente bueno iremos a charlar con él y hablar tenemos esperanza que sí tenemos esperanza que sí porque creemos que la solución viene por mano de él y no por otro lado la solución tiene que venir por la mano de digamos de y a la vez somos responsables todos de participar en esto participar porque si bien ojalá que Carlitos nos reciba podamos discutir y charlar qué es lo que realmente está pasando pero es muy importante o quizás más importante es que la gente participe y tome conciencia de que nos están contaminando y nos está llevando el índice pero viste pegar trompada al vacío lógico por eso la organización no pero lo va a atender lo va a atender y van a generar y bueno esto se le da de poder a las políticas de cada uno de todas formas también si los vecinos se quieren comunicar con nosotros tenemos un mail abierto para que nos envíen sus mensajes vecinos autoconvocados por la vida salió con una x en vez de por arroba gmail punto com reiteramos reiteramos vecinos autoconvocados x la vida arroba gmail punto com muy bien ¿quien comentar algo más? gracias Ricardo eso por darnos tu espacio para una causa tan justa no está en contacto inclusive el intendente va a venir el próximo domingo posiblemente toquemos ese tema pero bueno durante la semana creo que lo importante es el diálogo que le den oportunidad para hablar porque no puede mirar para un costado y todo lo que sea para ver como decía aprovechando el adelanto que tiene Puerto San Martín es mancharlo con esto que están y por unas pequeñas grandes cosas son porque yo no sabía que estaba no en plenitud pero bueno haciendo daño entre comillas este establecimiento industrial ¿no? sí a lo mejor habría que hacerse una recorrida por ahí por la bajada de Sarmiento y se ven manchas de pintura en las paredes como hace muchos años de pérdida con el chachón Jiménez y las panzas de los barramados con todos los pigmentos todos los colores bueno hay un caño por ejemplo ahora que después de hablar lo solucionan pero nosotros hacemos fotos y todo un caño que está totalmente corroído y está perdiendo pintura sobre todo un muro que cae derecho al piso y es de color amarillo o sea que están tirándolo así con total impunidad con total impunidad con total impunidad con total impunidad cosa ¿no? yo a eso me pongo a pensar porque también comentaba unas cosas que no son mucho de mi grado los yanquis a pesar de los yanquis este que adelanto tecnológico ¿no? yo he recorrido varios lugares y un montón de lugares por lo dicho un montón de lugares donde existen este tipo de cosas ¿no? pero no vas a sentir un olor o una contaminación o sea que no han invertido porque técnicamente técnicamente hay no sé cómo llamarlo maquinaria no sé cómo llamarlo este para que no pase eso lo que pasa es que hay otra cosa que debemos concientizarnos ahora no tanto ha limpiado un poco la madre natura ha limpiado el arroyo San Lorenzo se encuentra camas colchones a la vela el arroyo San Lorenzo y no nos concientizamos que el Paraná no es un basural como dice el cantante el destribador es impresionante yo hablé hace muchos años muchos años con un profesional en la materia yo estudié aquí en mi industria no llegué bueno por no ser compañero bueno mejor establezado este y pudimos hablar un poquito de igual con respecto a la contaminación del río Paraná donde ese tiempo había unos espumones que parecían ácido que lo agregaba desde andino pasaba por el Carcarañal a ver el Paraná y lo recibíamos todos una espuma en medio barro claro es una espuma era es una espuma y me decía una persona profesional que ya se les hace difícil voy a decir una palabra pero no lo tome la madre paloque no se puede paloquear más para que sea potable el agua que nos queda para mí que nos queda para las próximas generaciones a ustedes uno está medio de vuelta pero no, no que le dejamos a nuestros hijos si el agua lo tratamos tan mal si, si, si y Andino hicieron un parate y es una discusión muy larga lo del tema de la contaminación del bordón industrial es para rato sabemos que las empresas muchas de las empresas emplean un montón de gente es un tema muy delicado porque dan trabajo un montón de gente a costa de un montón de cuestiones que tienen que ver con la contaminación pero lo dejamos acá porque si realmente da para días hablar una persona una persona cuando yo me había buscado un poco más a este tema una persona de la oquímica argentina que se está caminando allá a 36 fíjese dónde está la dimensión en metros donde está la fábrica donde está la bajada de Punta Quebracho ahí me decía hay un caño no sé la dimensión un metro de circunferencia que largaban todo la industria argentina la oquímica argentina una vergüenza hablo de muchos años no sé en qué habrá quedado eso y otras fábricas que no sé si era con el tiempo de paz o cuándo o se siguió eso hay un caño que llega prácticamente hasta el medio del Paraná han tomado el Paraná como un basurado y la gente a la gente se la está también tratando porque hay que entender que como absorbe el río también la absorbemos nosotros y sí porque te imaginas el porvenir del agua potable depende de eso yo a todos los gobernantes se lo dije a todos no sé si me hizo un caso alguno porque es el que no que pertenece a San Lorenzo que pertenece a Puerto San Martín cuando el río se pone acá en Arroyo se puede cruzar caminando es la oportunidad de limpiarlo totalmente yo estoy batiendo en su atravio colchones como plumas todo tienen ahí basuras de ambos lados de San Lorenzo y de Puerto San Martín entonces digo bueno una fuente de trabajo de 15 personas que junten todos esos residuos aparte estamos hablando de que nos están matando esa es la palabra los casos de cáncer que hay en animales y en personas y de todos los tipos que vos puedas llegar a imaginar Ricardo es hay que prestar atención por ejemplo a las cosas metálicas y también de la forma en que las corroe en la forma que las correa o sea hay que prestarle atención porque eso mismo nos está pasando en nuestro propio organismo si, si, si en la soda cáustica que trabaja esta fábrica alrededor si vos te fijás en las casas alrededor las puertas las puertas que son de metal están todas picadas imagínate lo que estamos aspirando si, decimos Delta después de otra fábrica que está acá en el norte de San Lorenzo que está en el humo gris y me dijo yo muchas veces lo he convocado digo ustedes cuando esté el viento a su favor entre comillas te aspiren eso y te marías a mí me pasó lo que viví yo una fábrica ahí no sé un sábaco que al lado estaba Petrobras y me decía Lazo no sé cuánto año que pusieron en el techo nuevo está comido diga así a veces vieron uno para acá a veces me hablan de al lado y dice Lazo el segundo se subito o sea que el vino tiene el aire no sé y una persona que era del servicio de bueno no me puedo acordar nada